La inteligencia tiene ciertas limitaciones, la locura casi ninguna. Bienvenidos a Locos por la NFL. Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal. El día de hoy para jugar a más o menos. Haremos nuestra predicción con cada uno de los equipos y veremos si según nosotros obtendrán más o menos victorias que el año pasado. Me acompaña el chico del cable, ¿cómo estás? ¿Qué onda Gus? Muy bien, te saludo con mucho gusto. A ti y a todos los amigos que nos están escuchando. Ya lo sabes, si nos escuchas en YouTube, por favor dale like a este episodio y comenta también tus predicciones de más o menos. Y también nos puedes escuchar en Spotify. Nos encuentras por allá como Locos por la NFL. Sin más, empezamos con los jaguares que únicamente consiguieron tres victorias el año pasado. Aquí está sencillita, yo diría que más. Los jaguares yo los puse con cinco por mucho seis ganados, más que las tres. Sí, coincido contigo igual, ¿no? Por ahí de cinco, seis, yo creo que... No, seis incluso se me hace demasiado, más bien máximo cinco, así que más para los jaguares. Vamos con los leones que obtuvieron tres victorias, por ahí un empatito, trece derrotas. En cuestión de victorias yo diría más, más victorias que el año pasado. Creo que van a crecer los leones, van a ser un equipo que ya va a dar algo de pelea. Dudo que contienda, pero algo de pelea van a dar más victorias que el año pasado. Sí, ese empatito lo cambiamos por victoria, unas cuatro o cinco para los Lions, más también. Seguimos con los Jets, únicamente cuatro victorias. Aquí se pone complicado, yo creo que van a mejorar los Jets, pero difícil pensar que pudieran ganar más. El calendario tampoco es tan sencillo. Le pongo más, una más. Yo creo que los Jets ganan cinco. Yo le voy a poner un igual aquí a los... Igual a los Jets, no, más o menos. Los voy a igualar. Es que sí, sí pudiera ser igual. Pero si tengo que elegir uno, me iría por el más. Creo que el menos, o sea, hacer tres victorias para los Jets sería desastroso. Así que si tengo que elegir uno, más. Vamos con los Giants, también de Nueva York. También cuatro victorias. Yo también diría más. Creo que van a ganar cinco, tal vez seis. Diría más, aunque nos puede sorprender los Giants. También difíciles. Otro igual también para los Giants. Igual, se quedan en cuatro. Podría ser, ¿eh? Difícil. Sí, igual. Vamos con los Tejanos. Cuatro victorias. Otro también. También complicado. De hecho, mi récord para los Tejanos era que se mantenían igual en 4-13. En teoría, estos eran los fáciles, los que obtuvieron pocos ganados. Pero yo también diría que igual. Aquí con los Tejanos me quedo con cuatro. Un igual para ellos. A mí me gustaría darles una más a los Texans. Les voy a dar cinco victorias para Houston. Cinco victorias para Houston. Ajá. Las Panteras. Cinco-12 el año pasado. Yo diría una más. Los ponemos en más a las Panteras. Ganan seis. Una más para los Panthers. No, estos sí los veo pal perro, amigos. Igualito para los Panthers. Cinco-12. Es más, hasta menos si me apuras. Menos. Con Baker Mayfield. Sí, sí. Con Mayfield ahí. Con McCaffrey recuperado. No, también. No pinta para nada bueno. Cuatro victorias. Menos. ¿Cuál es que Matt Rule? Mientras esté Matt Rule, esto no pinta. Ay, no, un menos, güey. Me voy a arriesgar aquí. Los Osos. Marca de 6-11. Originalmente mi predicción hubiera sido menos. Mi primer menos del podcast. Yo creo que los Osos van a ganar cinco, tal vez seis. ¿En serio? Seis lo veo el mejor de los casos. Tan más lo ves. Sería igual. Los pongo menos. Cinco victorias para Osos. Cinco victorias. Guau. ¿Qué van a opinar los amigos de los Osos? Igual para los Osos, Joe. Seis me gusta. Vamos con el Washington Football Team, que ahora se llaman los Commanders. Tuvieron siete victorias. La temporada pasada igual está dificilísimo. Yo creo que podría ser igual, pero me quedo en... Igual. Se las dejo igual. Siete ganados para los Commanders. No, yo creo que aquí sí me voy a menos. Yo creo que me voy a menos. Güenza ahí, tal para cual. Seis, seis victorias para Washington, por lo menos. Ah, con empate tú le ponías. Sí, yo creo que sí. Se van a menos, eh. Me gusta menos para los Commanders. Incluso ese siete se me hace muchísimo. Los Seattle Seahawks, el más fácil de todo este episodio. Ganaron siete el año pasado con Jim Smith y con Rulock. Por supuesto, van a ganar menos. Menos para los Seattle Seahawks. Y yo creo que van a ser incluso el peor equipo de toda la liga. Este va a ser, me gusta, el primer mucho menos. El primer mucho menos. Mucho menos para Seattle. Estamos hablando de tres por ahí. Cuatro máximo. Dos o dos. Sí, sí, sí. Mucho menos. Mucho menos. Otro sencillito. Los Broncos. Marca de 7-10 en 2021. Más. Y de hecho también podría ser mucho más. Según yo, en mi locura, en mi debraye, van a ser líderes de la división. De la división. Mucho más para los Broncos. Una división muy peleada y coincido contigo. Los Broncos van a mejorar sustancialmente mucho más también. Aunque no lo creamos, los Falcons ganaron siete encuentros la temporada anterior. Wow. ¿De dónde? Y por cuestiones de desempate está arriba de todos los ya mencionados. Sí. Pero también es mucho menos. Los Falcons van a competir con Seattle para tener el pick número uno global. Mucho menos para los Falcons. Los veo entre dos, tres, cuatro por mucho. Vamos a darle un poquito de beneficio a mi Mariotta, Gus. No. Lo dejamos en menos nada más. O sea, no es mucho. Menos es menos. Menos nada más. Un poquito castigados. Le voy a dar las cinco o seis victorias. Vamos ya a los complicados. Los vikingos que están en media tabla. Récord de 8-9 la temporada pasada. Yo creo que más. Creo que los vikingos van a pasar a 9. Tal vez 10. En el mejor de los casos, 11 victorias. No bueno. Los vikingos los tenemos en más. Muy condescendiente con los vikings. Pero vamos a coincidir aquí. Yo los veo también por ahí de 9. Yo los veo 9. Me gustó 9. Así que más, más también. Los Browns. Récord de 8-9 en 2021. Hay que ver cómo juega Jacobi Brissett. Va a jugar los primeros 11 encuentros de los Browns. Bueno, pinta mal eso. Aquí podría ser menos. Yo lo podría tal vez igual. Creo que los Browns van a andar entre 7-8 ganados. Pero me arriesgo y le pongo al menos. Van a ganar 7. Brissett va a ser malo. Híjole. Esto igual no pinta nada bueno. Menos también para los Browns. Me gustan unas 6. 6 victorias para los Browns. Los Ravens. Récord de 8-9 la temporada pasada. Y nos vamos a más. Casi en 500. Creo que van a ganar 10, 11, 12 en el mejor de los casos. Así que sería más para los Ravens. Más o mucho más. O te arriesgas, te quedas con el más. Me quedo con el más, me quedo con el más. Dos victorias más. Unas 10-11. No, sí. Ravens tiene que tener una temporada ya de récord positivo. Vámonos al más también para los Ravens. Filadelfia que ganó 9 la temporada pasada. Récord de 9-8. Nos vamos al más. Yo creo que van a ganar 10, tal vez 11, 12 también en el mejor de los casos. No, sí, mejor los casos invictos. Igual para las Águilas. No, ¿cómo crees? Vamos a igualarnos, mi bus. Ahí las cosas van a complicar en el cielo. Métele la nita, una apuesta. Igual para las Águilas. Hay que equilibrar esto porque parece el podcast de las Águilas. No, ¿cómo crees? Es lo primero que hicimos de Águilas en 10 podcasts. Más, mucho más para Filadelfia, 12 ganados. Recuerden que yo no doy caridad aquí, gente. Mucho más para Filadelfia. No, mucho más. Vamos con los Santos, marca de 9-8. Difícil con James Winston, por ahí con Head Coach nuevo. No primerizo. Dennis Allen, por ahí nos dijeron en el pasado podcast y tienen razón. Fue Head Coach de los Raiders y ni nos acordábamos. Oye, sí. Y le fue muy mal con Raiders. Yo creo que con Santos, por ahí, creo que menos. Creo que ganan solo 8. Es un menos clavado. Una menos, una menos. Sí, de acuerdo contigo. Menos clavado para los Saints. Ya no está Peyton ahí y lo van a padecer. Seguimos con los Delfines. También marca de 9-8 para los Dolphins. Te esperaba mucho. Tiene que ser más. Tiene que ser más. Tienen que mejorar. Si no, ya que tú, Atago Bailoa, se retire. Más, más para los Delfines. Van a ganar dos más. Marca de 11 o 10 ganados. Necesariamente. Quiero dejar el corazón de lado, amigos. Y no sé si irme mucho más con Dolphins. Pero es que es un albur aquí. No sabemos qué vaya a pasar. Con tú, ahí hay nuevos elementos. Tienen que mejorar. No, más, Gus. Porque me va a ganar el corazón aquí. Es de la división y me voy a quedar con el más también. Más. Pero estuve cerca del mucho más. Mucho más. Bueno, serían 12 o 13. No, entonces más también. Más. Unas 11. Sí, sí, sí. Vamos con los Chargers. Marca de 9-8. Tiene que ser más. Tal vez hasta mucho más. Uno de los equipos que más se espera. Gran ofensiva. De los que mejor también se reforzaron. Nos vamos al más. Para los Chargers. Los veo entre 11 y 12. Mucha expectativa para los Chargers. Y aquí se me voy a ir al mucho más, amigos. Me gusta el mucho más. Si tuviera que elegir ahí a un campeón. Pueden ser los Chargers. Puede ser el año de Los Ángeles Chargers. Vámonos al mucho más. Entonces estoy hablando de 12. No, 12 quizás. 12 victorias, sí. 12 por ahí, eh. Seguimos con los Colts. Marca de 9-8. También nos movemos al más. Los Colts, de hecho, no sé cómo terminaron tan mal. Ellos debieron haber llegado a playoffs. Se volvió loco Frank Reich. Dejó de usar a Jonathan Taylor. Perdieron contra Tejanos. Más para los Colts. Yo los veo entre 10-11. Yo los veo similares. Igual para los Colts. Igualitito. Igual, 9-8. Igualitito. De Carson Wentz a Matt Ryan. ¿Te quedas igual? Ryan va a empezar a tener ya problemas. Ya está grandecito. Va a tirar partidos por ahí a la basura. Igualito, igualito para los Colts. Estás enfermo. Los Steelers, aquí difícil. Yo sí veo a Steelers manteniendo las 9 victorias. Permaneciendo con ese récord de Mike Tomlin. De que nunca ha tenido marca perdedora. Pero año de transición. Ya nombraron a Mitchell Trubisky el titular para Semana 1. Creo que le pongo en menos. Menos. Van a pasar de 9 a solo 8 victorias. Sí, coincido plenamente contigo. Es un menos para los Steelers. No veo cómo puedan sostener este récord. O mucho más con las bajas que ha habido ahí. Y con Tomlin, hay que dar otro inepto también. Los 49ers ganaron 10. Y aún así me voy al más. Ah, caray. Más para los 49ers. Te salió ya ahí el jersey rojo, eh. Creo que van a ganar uno. La gente no te está viendo, Gus, no te está viendo. Pero comentales que traes el jersey de Montana. De Montana y de Jerry Rice. Ajá, y de Divo y de Guapópolo. De Guapópolo. Yo creo que va a ser uno más. Uno más para los 49ers marca de 11. Aunque podría ser igual. Podría ser igual los 49ers. Ok, o sea, te estás ahí, le estás dudando. No, aún más. Yo recibo claro, claro más, eh. A mí me gusta de 11 para arriba para los Niners. Un equipo sólido. Un equipo en forma. Dices que yo soy el que trae el jersey rojo. Y tú dices que yo le dudé y tú no, yo claro. Y de repente, ¿qué pasó aquí, no? Vamos con los Patriotas. Otra de las sencillas. Menos para los Pats. No, ¿cómo crees? Menos. Y no me voy al mucho menos nomás. Porque creo que Belichick puede hacer magia. Ajá. Pero creo que menos pudiera ser una menos. Marca de 9, 8. O tal vez 2. 8, 9. Estoy viendo un mucho más. Me empieza aquí a... A llamar la atención. A llamar la atención. Y usó un 13, 14. No, para nada. Sí se ve difícil. Esas 10 se ven incluso muy bonitas. Yo creo que un poquito menos. Un poquito menos. No nos quiero castigar tanto. Tal vez 9. 9, 9. 9 para los Pats. Seguimos con los Raiders. Marca de 10, 7. Aquí pudiéramos quedarnos iguales. Pero les regalo una más. 11 victorias para los Raiders. Sí, aquí coincido contigo. Yo también veo a los Raiders en 11 exactamente igual. Vamos con los Bengals. Marca de 10, 7. Y a pesar de que fueron muchas. Les pongo más. Una, dos, tal vez tres para los Bengals. Yo creo que van a ser dos. Marca de 12, 5. Más que el año anterior para los Cincinnati Bengals. Los Bengals me gustan. Muchos dicen que puede ser un one hit wonder. Tú lo has mencionado. Confío en ellos. Confío en Burrow. Me gusta este equipo. Mucho más para los Bengals. Mucho más, 13. 13 puede ser. Puede ser de los Bengals. Venga. Seguimos con los Bills. Marca de 11, 6. Les pongo más. Yo creo que los Bills van a ganar 12. Máximo 13. Bills no es un equipo consistente. Bills no es un equipo que va a dominar de inicio a fin. Va a ganar muchos partidos. Es muy superior a casi todos. Pero va a tener tropiezos. Sí. Por ahí ponen a Bills con 15 ganados, con 14. Yo no. Mucho no. Yo los veo con 12, máximo 13. Coincido. Me gusta. El análisis es igualito a lo que estás mencionando. Yo coincido plenamente. No, bueno. Mejor hago el programa ya solo. Y ya nada más mandamos la nota. El chico dice que igual a todo. 12, 13 para los Bills. Veo un máximo de 13 para ellos. Cardinals. Increíble, pero menos. Ganaron 11 la temporada anterior. Perdieron a Chase Edmonds. De Andre Hopkins se va a perder 6 partidos. Perdieron a Christian Kirk. En defensa ya no está. Bueno, ya no está Butler desde hace 2 años. Sí. No está Chandler Jones. Creo que a Murray lo van a estudiar más. Van a empezar explosivos, pero menos. Menos para los Cardinals. No mucho menos. Solamente menos. Van a pasar de 11 a 10, tal vez 9. Nos estás vendiendo tú una crisis aquí, ¿eh? O sea, ya todo se va a ir al caño con los Cards. Entonces te la compro mucho menos para los Cards. No, tampoco mucho menos. Solo menos. Yo dije 10 o 9. Yo me quedo entonces con 9 para los Cards. Menos para los Cards. Sería un menos. Sí, porque un mucho menos ya serían 8, ¿no? Sí, vamos con los Titans. 12-5. Menos para los Titans. Perdieron AJ Brown. La línea ofensiva es desastrosa. Derrick Henry viene de una lesión. No sabemos si vaya a regresar igual. Creo que se les puede ir acabando la magia. Su ala defensiva Landry, Pro Bowler, 12 capturas el año pasado. Se va a perder toda la temporada. Menos, tal vez mucho menos para los Titans. Yo los veo con 10. Van a pasar de 12 a 10. Así que sería menos para los Titans. Sí, de las mentiras más grandes en postemporada, el año pasado, mucho menos. Yo se me voy a arriesgar mucho menos. Estoy hablando entonces de unas 9. 9 victorias para los Titans. Sí, sí, vamos a castigar a estos Titans. Te va a caer Sanford. Te va a caer la legión de Titans. Te van a caer con todo, ¿eh? Pero dieron pena y los vamos a castigar en este podcast. Seguimos con los Rams. 12-5. Tuvieron el año pasado. Los mantengo igual. Igual. Creo que Rams van a ganar 12. Y tendiendo al poquito menos, ¿eh? Yo no veo a Rams ganando más de 12. Los van a estudiar. Creo que Cooper Cup dejó de ser factor sorpresa. Va a seguir siendo bueno. Pero ahora va a tener la marca de dos jugadores encima. Los pongo igual. 12-5 para Rams. Híjole, aquí sí le estoy pensando. Porque sí, a mí también 13 se los veo lejanos. Yo creo que una menos para los Rams. Me quedo en menos. En 11. Me gusta colocarlos en 11-6. Poquito menos. Y empatados con San Francisco, ¿eh? Sí, con San Pancho. Se va a poner buena esa división. Ya los empaté. Vamos con los jefes. 12-5. Aquí sí los veo claramente en menos. Vamos, les pongo tal vez 11, tal vez 10, pero sí se van a menos los jefes. No, a menos igual también coincide. Vámonos a 11. Yo empaté toda esa división a 11 en el video anterior. Sí, te dio huevo analizarle. Todos se fueron en 11. Sí, 11 para los Chiefs. El 12 también lo veo lejano, ¿eh? Se ve demasiado inflado para la actualidad de estos Chiefs. Los Cowboys también menos. Menos y para mí tirándole a mucho menos. Ganaron 12, que fueron muchas. También. Aún con el rendimiento que tuvo Cowboys el año pasado se me hizo medio espejismo. 12 victorias fueron mucho por el rendimiento que tuvieron. Nos voy a menos. Creo que van a ganar 10. Aunque, ojo, señal de mucho menos, amigos. Suena la señal de mucho menos. Pudieran ser 9. Sin miedo. Ah, caray. Ah, pues sin miedo. Mucho menos para los Cowboys. No, menos. Yo para mí menos 10 ganados. Mucho menos. Yo aquí no tengo reparo, ¿eh? O sea, yo no vamos a quedar bien aquí con nadie. Mucho menos para los Cowboys. O sea, 9 empatan con Águilas en 9. Sí, los voy a empatar a los 12 en 9. Bucaneros, 13 victorias. Para mí pudiera ser igual, aunque lo dejo en menos. Creo que van a ser 12. Creo que van a ser 12 para Tom Brady y Tampa Bay. Menos. 12 victorias. No, igualito, ¿eh? Igualito para mí. Los Bucs, migus. Estos Bucs, Tom Brady, lo van a romper otra vez. 13 otra vez. Igualito. Igual que el año pasado, los Bucs. Igualito. Y por último, los Packers. 13-4 el año pasado. Marca, la mejor marca en toda la liga. El único número de victorias que ha tenido Matt Lafleur como head coach desde que llegó a Green Bay ha sido 13. Tres años seguidos con ese número mágico. Que además es el número favorito de Beto Cuevas. ¿No? 13. 13, sí. Y entre más lo decimos, más le gusta a Beto. Así es. Pero yo le pongo menos. Yo creo que Green Bay va a ganar máximo, exagerando 12. Creo que el número va a ser 11. Así que menos para los Packers. Yo también aquí. Se está pensando en un igualito, pero ya también Rodgers siguen pasando los años. Le quitaron armas también. 12. Me gustan los 12 para Green Bay. Vamos a coincidir acá, Gus. Menos para Packers. Pues ahí está. Ahí están todos los 32 equipos en este mini podcast. Ya los estábamos acostumbrando a los de una hora, 40 minutos. Pero ahora fue rápido. Tenemos un análisis detallado de cada equipo en videos separados por división. Vayan a verlos. Están en la lista de reproducción previo 2021. De igual manera, ahí tenemos el análisis de los mejores mariscales, corredores, receptores. Vayan a ver los videos de esa lista para que estén listos para esta nueva temporada previo 2022. Pero ahí está. Más o menos. Ahora dejen ustedes en los comentarios, amigos, más o menos de cada uno de los equipos. Facilito. Únicamente pongan Cardinals, el signo de menos. Águilas, el signo de más. Y así. Para que todos comenten. Y ya al final del año veremos quién acertó más. Sería todo, chicos del cable, para este episodio. Gracias a ti, Gus. Me gustó mucho la dinámica. Y sí, reiterar la invitación para la gente. Que pongan toda su lista. Igual, sus mucho menos, sus mucho más, sus igualitos. Todo. Ahí los estaremos leyendo. Y nos vemos. Nos escuchamos más bien en el próximo episodio. Gracias a todos por la preferencia. Suscríbanse, amigos. Tendremos contenido casi todos los días ahora que empieza la temporada. Vamos a estar con todos. El día de mañana, miércoles, el video que les debemos. La historia de los logos de cada equipo. Cómo han ido evolucionando. El jueves estaremos en vivo a las 6.45 de la tarde para reaccionar y analizar con ustedes en tiempo real el primer partido de la temporada Rams ante Bills. El viernes regresa el Periquito. Además, tendremos las apuestas recomendadas. El regreso triunfal del Pericles. Entonces, para que activen la campanita, no se pierdan nada de todo lo que haremos. El domingo estaremos en vivo reaccionando en tiempo real al partido entre Cowboys y Bucaneros. Así que mucho, mucho contenido. Activa la campanita y así YouTube te avisa en cuanto subamos cada video. ¿Esto a qué hora, Gus? ¿Lo de los Cowboys contra los Bucs? A las 6.45 igual el día domingo. Recuerden que nuestros Power Rankings estarán disponibles en el canal de Mundo NFL. El canal oficial de la NFL en español. Por allá, cada semana, todos los martes, tendremos ese episodio. Y este martes sale el episodio previo a la temporada. Así que vayan al canal Mundo NFL. Comenten, dejen like. Demuestren por qué aquí en Locos por NFL somos la mejor comunidad. Vayan a verlo, amigos. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. La palabra clave será Buzz Lightyear. Si llegaste hasta acá, comenta Buzz Lightyear para saber quiénes están escuchando los podcasts completos y quiénes no. Quiénes son los amigos más leales. Gracias a todos. Yo soy Gus Ambris, chico del cable. Abrazo. Denle like, suscríbanse, compartan. Y nos escuchamos, amigos, en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!